Hola, Vero, ¿cómo estás? Mucho gusto por esta invitación. Realmente acostumbrándonos a estas nuevas formas de comunicarnos y también de hacer entrevistas. Siempre es muy lindo poder ir al canal, pero bueno, el COVID-19 nos está cambiando la forma de trabajar y de comunicarnos, así que bueno, una nueva forma. Acostumbrándonos. Y ahí nos vamos adaptando. Acabas de salir de una sesión del Consejo Deliberante donde se aprobó que Show va a ser peatonal. ¿Qué significa esto? ¿En qué horario? ¿Cómo va a ser? Eso sí, la realidad es que, bueno, por prácticamente unanimidad, la realidad es que no todos los bloques lo acompañaron, ha salido votado de manera afirmativa la peatonalización de Avenida Show, que va desde Busque hasta Medusas, que sería como un cuadrangular entre lo que es Cenea y Valle Fertil. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, en el periodo este que vamos a atravesar durante este año, específicamente por la pandemia del COVID-19, evitar todo tipo de contacto, a conglomeración masiva en el ámbito de los comercios, ¿sí? Es una zona muy transitada de Pinamar, tenemos zona de bancos, tenemos zona de comercio de pago fácil, se generan colas muy largas que a veces dan prácticamente vuelta a la manzana, y se deben generar espacios para que la gente no quede conglomerada en los mismos ámbitos. Bien, esto se va a poner en marcha a partir de cuándo? Una vez que lo reglamente el Poder Ejecutivo, en el día de hoy sale aprobada la ordenanza, debe ser comunicada el Poder Ejecutivo, y una vez que el Poder Ejecutivo tenga esta ordenanza promulgada, va a poder llevar adelante lo que es la reglamentación que va a determinar, más allá de las particularidades generales que prevé esta ordenanza, las particulares y específicas que son propias del Poder Ejecutivo. Particularmente va a estar entre las 8 y las 15 horas, y por un tiempo determinado que está relacionado con la pandemia. PAC Legislativo, esto fue lo que presentó el otro día el Intendente, en una especie de conferencia de prensa donde se veía que estaban los concejales sin barbijo, no lo compartimos, pero en realidad se anunció Mercado en tu barrio y Precios Nuestros nuevamente. ¿Desde cuándo será esto? Así es, estamos trabajando con los comerciantes para antes del fin de mes, poder sacar nuevamente este programa para los pinamarenses de la mano nuevamente de los comerciantes pinamarenses, en un periodo muy crítico para nosotros como ciudadanos, desde lo económico, volver a acercar una canasta básica que venga a acompañar y reforzar el programa nacional que es el que ha sacado nuestro presidente. El año pasado lo teníamos, este tipo de programas a nivel nacional, hoy sí lo tenemos, pero hay muchos productos que quedan por fuera y vienen a sumarse mediante Precios Nuestros, sí, a esta canasta básica. Fantástico. Otro tema que realmente ha traído mucha polémica, por lo menos como lo presentó el Intendente, que es la puesta en funcionamiento de food trucks en espacios públicos. Y claro, el privado, el que tiene al restaurante y no tiene posibilidad de tener un food trucks, se ha enojado mucho. ¿Qué pasa? ¿Cómo es exactamente esta legislación? La realidad es que es una propuesta legislativa y se ha interpretado de manera errónea el espíritu y el concepto que tenemos para acompañar al astroenórico. Ya esto ha sido salvado mediante reuniones que ha tenido los incidentes con el referente de hoteleros y gastronómicos, el señor Marinovic, y reuniones también con el secretario de Turismo. La idea es poder allornar una ordenanza que está de food truck a esta situación de pandemia para favorecer y acompañar al gastronómico que sí tiene el food truck y quiere utilizarlo sin tener que pagar ningún tipo de tributo. Así que sí prevé la ordenanza de food truck. Para poder utilizar su food truck en su frente, debe abonar un tributo. Bueno, la idea es que aquel que lo tiene y quiere utilizarlo va a poder hacerlo si es que llegamos a un acuerdo con la asociación y se trabaja de manera conjunta y de manera favorable este proyecto. Y asimismo, aquel que no, se están pensando otras opciones, aquel que no tengo otras, como por ejemplo, de ver cómo vamos a hacer para que puedan tener la misma cantidad de mesas, pero con una extensión distinta. Con lo cual, si se debe habilitar el espacio público a tales efectos, se va a hacer y que tengan que pagar también ningún tributo. La idea es trabajar algo conjunto que les permita seguir trabajando, que les permita cumplir con el protocolo y permitir que todos tengan las mismas oportunidades. No es que solamente trata de food truck, sino que viene a dar soluciones específicas que van a estar relacionadas con distintas estrategias que se van a trabajar con ellos. Bien, pero todavía no está nada definido al respecto. O sea, ¿se está trabajando? No, son propuestas legislativas. Bien. Realmente, bueno, son varias las propuestas legislativas. Una de ellas está relacionada con gastronómicos, que bueno, la realidad es que vamos a trabajarlo, vamos a abordarlo. Hay una realidad, tenemos una ordenanza de food truck que para la utilización del mismo prevé que se debe abonar un tributo. La idea es que el frentista que tiene su food truck y que desea utilizarlo no deba abonar y aquel que no lo tiene tenga otra posibilidad distinta que le permite trabajar con protocolos, y utilizar, por qué no, el espacio público en su extensión territorial sin tener que abonar ningún tipo de tipo. Otra de las propuestas que también nos pareció que era interesante era esta posibilidad de ampliar las viviendas unifamiliares sin pagar derecho de obra. ¿Esto se pone en marcha o se ponen a trabajar para decidir más adelante? El proyecto ya lo tenemos, vamos a presentarlo esta semana en la Comisión de Planeamiento junto a la arquitecto Valera. La realidad es que el bloque estuvo trabajando en distintas situaciones que se dan en Pinamar. La obra es una de las principales herramientas laborales que tiene nuestro partido, ¿sí? Y lo que se está planificando es que, obviamente, que debe pasar por el Consejo Liberante y debe tener anuencia, por lo menos en su mayoría, sí, debe cumplir con las mayorías este proyecto para ser aprobado de los que integramos el Consejo Liberante mediante su voto afirmativo. Todavía no ha sido ni tratado tampoco en comisión, son propuestas, como te estoy diciendo, es eximir durante el tiempo que dure la pandemia a aquel pinamarense que desee realizar su vivienda unifamiliar durante este periodo de los tributos que debe abonar en la municipalidad para iniciar las cartelas pertinentes. Nos parece una forma de desactivar y de acompañar y, asimismo, proteger también la mano de obra local que realmente se ve muy perjudicada por esta situación. Ya venía con un arrastre económico y hoy con esta situación aún más. La última. Camila, estábamos pensando recién si Avenida Yo se vuelve peatonal. ¿Qué va a pasar con el acceso de la ambulancia al hospital? Porque tengamos en cuenta que es esa calle la que se utiliza, esa avenida. Sí, la realidad es que la reglamentación propiamente va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, sí se va a asegurar el paso de la ambulancia y va a estar aceptado dentro de lo que son las excepciones propias que van a tener aquellos que tanto habitan en la zona durante esa franja horaria como aquellos también que trabajan. De hecho, yo el estudio lo tengo sobre calle Rivadavia, así que seré una de las personas que va a tener que tramitar la excepción y el permiso pertinente para poder circular en horario de 8 a 15 con mi vehículo para poder ingresar a la oficina. Fantástico. Camila, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un saludo y espero que haya salido linda la nata. A seguir cuidándose. Así es. Gracias, hasta luego. Camila Merlo, juntos por el cambio. Atención, se va a hacer peatonal avenida yo.